La moda para los artistas La moda para mí es algo que influencia a muchas personas, pero sobre todo a los jóvenes y puede ser para bien o para mal. Para mal porque te puede llevar a gastar mucho dinero en ella y llevar lo último, estar obsesionado con eso y para bien porque es como tu forma de ser y expresárselo a los demás a través de tu vestimenta y también puedes ser humilde yendo a lo último. Piénsalo. ¿Qué es la moda para los artistas? Y qué parte no. Por lo tanto, les aconsejo que antes de dejarse influenciar por ellas puedan hacer un análisis y ver qué les resulta cómodo, qué les resulta agradable y qué les acerca y no les cambia el carácter en Cristo. Cada uno puede marcar su diferencia. Piénsalo. Bien, pues la moda es algo que a todos los jóvenes nos atrae. Hay distintos tipos de moda y al final todos nos sentimos atraídos por alguna de ellas. Pero creo que ninguna moda debe de estar por encima de nuestra personalidad y mucho menos que fundemos nuestra personalidad en la moda, en lo que se lleva, sino que podamos tener claro quién somos, qué somos y sobre todo que la moda nunca esté por encima del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, pienso que es algo que nos pasa a todos los jóvenes, pero que debemos pensarlo. Así que piénsalo. ¿Qué tal? Hola a todos. Mi nombre es Ezequiel y voy a hablar sobre la moda. Sé que es muy extenso con respecto a la moda, pero algo que se me viene a la mente es que, bueno, yo con respecto a mi opinión, la moda pues no es que la tenga tan presente y tengo que estar siempre a la moda, pero yo creo que lo importante es que tú te sientas bien con lo que te vistes y cómo te ves, cómo puedes sentirte cómodo y sobre todo pues que tampoco sea tan exagerado ni tan llamativo. No es lo que yo creo. Con respecto al ámbito cristiano, pues también sabemos que somos templo de Dios y nuestro cuerpo también tiene que ser de santidad como cristiano para poder demostrar y hablar a la gente verdaderamente que hay una diferencia ante el mundo. Y quería dejar un mensaje que está en Mateo 24, 35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerán. Y alguien que marcó mi vida y que nunca va a pasar de moda es Jesucristo, que él es el ayer, hoy y siempre. Entonces él nunca va a pasar. Así que te dejo con esta reflexión y piénsalo. Bueno, yo creo que el tema de la moda es un tema que en la época en la que vivimos influencia bastante en la juventud de hoy en día. Y yo creo que los jóvenes de hoy en día ya no solo en la manera de vestir, en el corte de pelo, en los chicos la barba, las chicas el peinado que llevas, el maquillaje. Yo creo que es algo que es un conjunto de cosas que te influencia y yo creo que la juventud de hoy en día creo que quieren destacar. Se dejan influenciar mucho por el que dirán los demás, por cómo nos ven los demás, por la apariencia que tenemos, el físico que tenemos, el gusto que tenemos a la hora de vestir. Entonces yo creo que es un tema que a la gente le da demasiada importancia y yo creo que sí, es importante cuidarse el aspecto físico, la manera de vestir. Yo creo que no tenemos que ser dejados a la hora de cuidar esa área de nuestras vidas, pero creo que hay valores también importantes en la vida que hoy en día se están perdiendo. Y yo creo que como jóvenes, adultos deberíamos de pensarlo, así que piénsalo. ¡Suscríbete al canal!